Estos ángeles caídos que se conocen como demonios, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas los tiene encerrados en una prisión que se llama Abismo y los tiene encerrados hasta el día del juicio pero por otro lado hay otra cantidad que están sueltos y llenan la tierra son invisibles, ustedes no lo ven pero estos demonios están desde generaciones y de generaciones causando crímenes, asesinatos, violaciones todas las desgracias que usted ve que hay son ocasionadas por estos demonios y la gente no cree porque no los ve y uno está pensando yo creo en lo que veo y si no veo no creo y usted puede pensar que lo que le estoy hablando es mentira porque si no, el pastor está inventando no hermano, la palabra de Dios nos avisa nos advierte, dice que cuando Judas decidió vender a Jesús en la última cena, después del bocado, Satanás entró en él o sea, tomó posesión Judas era un discípulo de Cristo Judas era un apóstol y se le metió el diablo y por qué se le metió el diablo porque Judas decidió en lugar de arrepentirse decidió traicionar a Cristo y eso le abrió la puerta y Satanás se metió en el cuerpo de Judas así es el diablo se mete y cuando se mete no crea usted que cuando se mete usted comienza no, 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 no él está tranquilito adentro parece como que no entró y él estando adentro lo lleva a pecar lo lleva a hacer cosas a usted de manera que mientras usted va pecando se van abriendo la puerta y se van metiendo más y más demonios y más demonios se lo digo porque fui satanista y se lo digo porque fui espiritista yo tuve que ver al diablo para creer en Dios yo no creía en nada ni en los curas ni en los pastores yo no creía hermano absolutamente en nadie para mí todos eran unos hipócritas religiosos sinvergüenzas yo conocí curas violadores y curas homosexuales y conocí pastores homosexuales y pastores traficantes un testigo de Jehová que comercializaba pornografía al por mayor de todas las religiones porque yo trabajé para una oficina de inmigraciones en California y conocí gente de la India de Sri Lanka de Grecia de diferentes países del mundo usted cree que yo de donde vengo para que usted dice porque cree que el pastor habla así porque cree que yo hablo así porque yo sé de donde salí yo sé a donde estuve metido yo no me voy a regresar de los Estados Unidos donde yo tenía negocios y oficina para venir a vivir acá ni siquiera el Perú yo tuve que conocer algo más grande que los Estados Unidos algo más grande que las riquezas que uno puede tener allá y sabe que es lo que conocí a Jesús de Nazaret y déjame decirle hermano que yo conversaba y hablaba con estos demonios no solamente hablaba los conocí que hacía sacrificios en cementerios hacía rituales y ceremonias diferentes no porque me las inventé sino porque conocí un grupo de personas que tenían pacto con el diablo y yo no creía pero como esa gente tenía mucho dinero y yo me fui a Estados Unidos para tener plata para que uno se va de viaje por la plata para que uno viaja por la plata uno por la plata por la plata uno por la plata se va y deja todo y yo me fui a Estados Unidos a trabajar a hacer vida a hacer mis cosas allá y conocí ese grupo de personas que tenían mucho dinero y me involucro con ellos y ellos me dicen que pertenecían a ese grupo y yo no sabía y entonces me invitaron y ahí es cuando yo comienzo a conocer las obras de las tinieblas y yo tuve que ver al diablo para creer en Dios y cuando llego a conocer la obra del diablo tampoco pensé en el cielo ni pensé en el infierno ni pensé en la vida eterna solamente pensé aprovechar lo que había conocido porque todos los que estaban ahí tenían negocios hermano ahí habían cantantes famosos habían personas hermano conocidas de televisión personas conocidas dentro de la farándula internacional pero también habían policías marshals federales de los Estados Unidos gente de empresarios con empresas gigantescas y todo el mundo tenía pacto con el diablo ahí y yo me metí como dice la biblia el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio como dice apocalipsis que satanás engaña al mundo entero y a mí también me engañó y me engañó y me hizo creer que yo tenía un poder porque yo tenía aparentemente un poder todos los negocios que hacía los hacía con brujería con polvo de muerto aleluya hasta que conocí a Cristo Cristo me sacó de ahí metió su mano a lo profundo me sacó y me lavó con la sangre preciosa que derramó en la cruz le conocí y decidí vivir con él él cambió mi vida transformó mi vida mi casa mi hogar me de ahí me 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 me